hola la mi nombre es mira y hoy estamos en un nuevo vídeo de minecraft en el episodio pasado pues empezamos con todo este tema extraño de la casa y me acuerdo que habíamos empezado a hacer esta cosa que según yo va a quedar espléndida mágica y maravillosa aunque probablemente no pero bueno estuve pensando y creo que sé un poquito cómo lo voy a hacer todo o sea ya lo irán viendo pero primero vamos a dormir porque si no vamos a morir sionar como el día de ayer que nos explotó un creeper nada más empezar el episodio es que yo tengo así una suerte mágica magnífica y maravillosa no este espero que nos estén escuchando así cosillas de fondo porque hay mira y aquí está hasta jesucristo afuera de mi casa nos vamos a por si no fuera poco o sea de verdad de verdad porque hay tanta gente loco o sea hay muchísimos es invasión zombi no lo puedo creer invasión zombi nada más empezar maldita sea y lo voy a dar un montón de porquería me van a disparar verdad es que será a ver hoy me alcanza a dar de verdad que asco pero el cerdo no le pega el cerdo maldita sea me va a pegar el zombi pum ya vieron que yo soy un experto en la pelea uy pues que soy buenísimo ustedes jamás jamás van a ver a alguien tan bueno y pro como yo entonces ocupó talar talar es lo que ocupó y vacas de mientras no las vacas la naina este episodio quiero que sea relajado no tengo hacha y vine a talar árboles así de inteligente soy lo siento vamos a ir por un hacha mira lo bueno es que no me fui hasta sebastopol a la izquierda sin tener herramientas o sea mínimo estoy al lado de la casa pero según algún día algún día van a ver que me va a pasar algo de del estilo pues me me vine a 500 mil bloques de mi casa pero jaja se me olvidó algo soy capaz eh o sea ni siquiera lo dude en un segundito de que no de que no va a pasar algún día dónde está lo que son armaduras o viene aquí no no tengo de armaduras me hago un cofre hay sí claro pero con que con qué madera me voy a hacer un cofre yo de verdad a ver vamos a poner aquí de mientras toda la porquería ya luego le iré encontrando un sitio a estas cosas pero es que de mientras no se de mientras la verdad es que mucha mucho sitio no les encuentro vamos a poner aquí la papa esta y pues ya vamos a esto ya me da igual vamos a cerrar y bueno ya luego organizaremos no sé hablar ya luego organizaremos bien los cofres o sea es que tengo un poquito mal organizado y y obviamente cuando ya termine la casa iré mejorando todo el tema de la organización de cofres o sea hay muchísimo espacio para cofres entonces voy a como que este desglosar más dónde van a ir las cosas no sé si entienden a qué me refiero de que bueno si en este cofre solamente van los los minerales voy a hacer cofres que solamente sea para diamante o para carbón o para no sé qué no o voy a hacer cofres que solamente sean para cosas de diamante etcétera etcétera algo así más o menos luego veré si si lo hago si no de seguro se me va a olvidar porque también soy súper perezoso y y no lo voy a querer hacer pero bueno hasta hasta eso todas las cosas que me he propuesto hacer en esta serie las estoy haciendo una de ellas fue la mega casa es que la verdad la mega casa que ni siquiera la hemos terminado ya vamos episodio 14 que este es el episodio 14 este y bueno si están viendo últimamente no 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 he estado subiendo vídeos diario este me he sentido mal últimamente este pero hoy planeo grabar dos videitos planeo grabar este y quiero grabar un vídeo de roblox a ver si si se me hace lo de grabar el vídeo de roblox este ayer también llegó nueva gente o sea también llegó muchísima nueva gente este pongan tomen en cuenta que cuando yo empecé esta serie tenía unos unos que unos 10 suscriptores o 15 suscriptores cuando yo empecé la serie está de minecraft y ahora ya tengo casi 900 entonces les doy les doy un gran agradecimiento a todos o sea gracias a todos por por el apoyo que me dan porque la verdad es que es increíble o sea llevo apenas dos meses citos y en estos dos meses citos haber conseguido tanto es para mí súper impresionante se los juro mira una perla jesucristo bendito este tengo saplings tengo saplings no cree que tendrá saplings pero bueno es que me encanta mira aquí están me encanta estar aquí plantando mira conejos me encanta yo quiero un conejo quiero tener una mascota conejo algún día vamos a encontrar uno rosa no encontraremos porque no hay conejos rosas pero imagínense que algún día me hago me hago famoso y hacen un conejo rosa en mí en mi honor de que oh my god es el conejo rosa estaré súper interesante pero no va a pasar bueno no sé si algún día me haré famoso pero si si me hago no creo que me hagan un conejo en mi honor o sea entienden lo que quiero decir estoy diciendo puras tonterías lo siento mucho gente es que así soy yo así soy yo o sea este bueno espero que también llegue nueva gente con este vídeo últimamente no sé si ya lo he mencionado pero todos mis vídeos están recibiendo un apoyo increíble o sea antes pues cuando empezaba el canal obviamente no tenía tantas visitas pero ahora mis vídeos van siempre regularmente 100 visitas 100 visitas 100 visitas y eso me gusta mucho aparte que pues todo lo de los shorts también me está ayudando mucho obviamente hay dos comunidades que tengo que es la comunidad donde subo mis shorts y donde subo mis clips y la que ve los vídeos largos entiendo que que bueno mucha gente ahorita mismo está más entrada en shorts que en los vídeos largos pero de todas maneras he notado que que siempre tengo como que visitas constantes y que los shorts no solamente me han servido para ganar suscriptores obviamente los shorts si me redirigen este personas a mis vídeos aparte a mí me es más fácil grabar un short obviamente por todo el tema de que bueno no me toma demasiado tiempo grabarlo como un vídeo normal y tener que estarlo procesando o no sé que no sé cuánto es estar pegado a una pantalla más de 20 minutos para luego renderizar el vídeo tal 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 el vídeo entonces para mí es mil veces más fácil tener que estar aquí haciendo shorts que vídeos de formato largo pero sin embargo obviamente este canal lo hice por los vídeos de formato largo aunque ya tengo más vídeo más shorts que vídeos de formato largo largo no sé hablar perdón perdón gente dislexia dislexia mil entonces no sé me estoy feliz o sea estoy feliz de de todo lo que logrado con este canal o sea les doy un agradecimiento a todos a todas las personas que están suscritas actualmente creo que siempre quiero agradecer a todos los vídeos estoy agradeciendo creo más o menos mínimo los de minecraft entonces yo les agradezco de verdad muchísimo o sea es increíble el apoyo que que se me está dando porque yo no me esperaba no me esperaba un apoyo tan inmenso como éste o sea de verdad es un apoyo tan grande que dices tú wow o sea porque porque de dónde tanto apoyo jesucristo bendito y la verdad es que me encanta o sea me encanta porque el otro día me dijeron uy pues tú tienes la voz parecida no sé quién no sé no sé quién sea ese señor vi 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 sus vídeos pero yo no siento que tengo la voz muy parecida o ustedes díganme se llama suaring no 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 sé no lo conocía pero creo que igual y entiendo un poquito porque porque lo dice esa persona pero no 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 considero yo que sea mi voz muy parecida a la de él pero pues el muchacho tiene tiene una bonita voz así que lo tomaré como un cumplido este y bueno vamos a ver quiero hacer esto así que se vea súper pero súper mágico y siento que me va a quedar horrible pero a ver cómo hago esto es que ahorita como me lo imaginaba todo muy bonito pero no 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 a ver y creo que ya sé cómo este a ver qué raro va a ser esto qué casa tan rara no pero pero bueno así hay que hay que quererla o sea hay que quererla este porque nunca vamos a despreciar esta hermosa casa que tanto me costó o sea no no tienen ni idea de de lo mucho que me ha costado hacer esta casa o sea parece que no pero es un sufrimiento constante tener que estar haciendo esta casa pero mira que qué hermosa casita la verdad o sea esta casita es dios para mí es que esta casa es totalmente yo o sea es tiene forma de conejo es rosa o sea es mi casa es mi casa es como guau mi casa aquí hay algo en que me está empezando a hacer disonancia es que a ver tenía una cosa en mente pero como que ya en el momento de emplearlo como que no o sea es que también no tomo yo en cuenta como mi casa tiene tales dimensiones no porque como como hago eso entonces creo que ya ya sé más o menos un poquito ya 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 lo voy comprendiendo voy a poner que acabo de quitar antorchas voy a poner esta antorcha aquí y esta antorcha aquí porque no quiero explotifar y vamos a poner más o sea quiero estar durmiendo constantemente porque no quiero que se me aparezca aquí satanas cabalgando un demonio y pues a mí eso no me va no me va a gustar para nada de mientras voy a dejar esto ahí iluminado para que no me vaya a parecer nada feo asqueroso horrible oye dando vueltas como debería de poner más puertas es cierto debería de poner más puertas porque bueno si es solamente para un lado me voy a agobiar pero no sé no sé qué quiero hacer realmente ya a dormir a dormir que tenemos que reflexionar con la almohada tengo bueno les voy a ir comentando mi idea quería que fuera sorpresa pero es que no tengo más que hablar entonces no me voy a callar nada básicamente eso que estoy haciendo que es como un un mini cuartito estos mini cuartitos este quiero que sean como que adentro tengan barriles no sé me me parece así como muy exótico igual y ahora me dicen no pues es un asco de idea la tuya y pues quizás sí pero así lo vamos a hacer me da igual necesito hacer muchas puertas y necesito puertas es que aquí donde pongo la antorcha a ver aquí la voy a poner igualmente aquí ¿cómo se hacen los barriles? ahora esa es la pregunta este creo creo que me estoy imaginando algo y no me está gustando porque si es así este a ver ¿será así? no ok a ver aquí tenemos el crafteo vamos a hacer trampas y vamos a ver cómo se construye ah o sea bueno vamos a hacernos unos 800.000 barriles es que no había hecho toda la madera por eso porque dije no imagínate que que no me alcance necesitamos más o menos como 6 en cada lado así que vamos a hacer ¿dónde está? eh me faltan 6 más 6 es 12 ok listo perdón tengo que hacer sumas mentales porque si no hago de más o hago de menos y luego digo oh que asco me tengo que regresar o tengo que dejar un barril por ahí o sea prefiero que me sobra que me falte realmente pero no no quiero tampoco así hacer barriles a lo tonto entonces vamos a ponerlos aquí ok me gusta me gusta oh si que que mágico es dios mío uy aquí ya es que ya estoy pensando en muchas cosas maldita sea obviamente la casa irá mejorando irá mejorando esta no es la mejor versión de mi casa pero es la que tenemos es la que tenemos y tenemos que amarla y respetarla como tal quiero quitar esto con la pala lo quito ya para que se rompa de una vez no se rompe pero si quiero hacer como esto como que se vea claro sí claro bueno se ve bien o sea me gusta como se ve esto y aquí pues aquí podría ir lo que viene siendo mi habitación o la de encantamientos y la encantamientos podría ir aquí y mi habitación del otro lado Y podríamos ver qué más hacer acá arriba Uy, es que yo ya estoy pensando En extenderme para arriba, para abajo, para un lado y para el otro Este Para los lados no Porque no quiero como que Destruir la forma del conejo Y para arriba tampoco Me gustaría, pero Oh, y si le hacemos Un sombrero al conejo O si hacemos una sala Que salga de la cabeza del conejo Y que sea en forma de corazón Quiero, quiero, quiero Sí, sí a todo, Dios mío, sí Este No sé qué estoy diciendo Es que estoy emocionado Me gusta esta casa Este, ¿qué quiero hacer? No sé Ah, bueno, vamos por Lo que viene siendo Bueno, vamos a quitar esas dos antorchas O sea, de momento las vamos a quitar Y Vamos a hacer lo que quiero hacer Que me imagino que ya saben Qué es lo que quiero Si no, pues Échenle más imaginación La verdad ¿Cómo se hacían? Creo que esta sí me acuerdo Cómo se hacían Si no Aquí morí Uy, me dio ahí de repente Un lacasito, ¿no? O sea O O me lo estoy imaginando Ahí sé dónde está aquí Hierro Ocupamos Dos solamente, ¿no? Bueno, uno Y estas pepitas Este Vamos a deshacer esto Y vamos a Ajá Ahí nos falta Maldita sea ¿Cómo puede ser posible Que me falte Una pepita de hierro? Maldita sea Ahora vamos a poner aquí No las podemos poner directamente Maldita sea Y bueno, ya Dejamos aquí las pepitas Y nos vamos a poner Nuestras linternas Tan preciosas Tan hermosas Ay, qué bonita es esta casa, ¿eh? O sea Me gusta mucho Esto no me gusta mucho Es como muy oscuro Oh Oh Ay, es que Dios mío Y aquí también podemos guardar cosas Que no sé si vamos a guardar algo ahí Puede que sí Puede que no Quiero un hacha Es que me estoy estresando Todo esto es madera Y no tengo hacha Pues, ¿qué voy a hacer en la vida? Vamos por mi hacha Que la tengo La debo de tener aquí Este No sé Si ustedes ven Una parte de la casa O algo que me digan Oye, ¿puedes hacer esto? Oh my God Jesucristo Lo hago O sea, lo hago de una O sea, de una lo hago Porque yo tampoco tengo las mejores ideas O sea Este Me invento cosas ¿No? Me invento cosas Y hasta el momento Me han salido bien Pero Luego puede que no O sea, entonces Me pueden decir Oye, esto está muy feo Y ya yo digo No, si está horrible O así se va a quedar Por mis No sé Ustedes díganme cosas Y ya yo doy visto Bueno o malo De Pues esto sí Esto no No sé De momento Me gusta Todo Estoy tan emocionado Con esta casa Este Es que Es que Es que Claro Vamos a tener siempre que rodear Y aquí Quiero ver si Haciendo como que un huequito O sea Como si Hacer así A ver Entonces Como que subir Oh Claro Esto me gusta Me gusta esto No sé por qué Es interesante Tenemos slabs No tenemos slabs Vamos a hacer unos slabs Y No sé Aparte No sé Qué más quiero hacer Aparte de eso Uy Es que Podría empezar Uy Qué lagazo Jesucristo bendito Podría empezar A hacerme Más cofrecillos Pero no estoy seguro O sea Qué más quiero hacer Bueno Voy a ir construyendo La forma De lo que viene siendo El otro cuarto Ocupo mucha madera Eh No sé Eso no me está gustando Del todo Esto de ocupar Muchísima madera Algo quería hacer Slabs Quiero hacer slabs Porque Este Bueno O sea Porque quiero Probar algo A ver si se ve bonito Si se ve horrible Si no sé qué Este Voy a tratar De hacer aquí Lo más hermoso De mi casa O sea Mi casa está Multifacética Tiene todo Quedas bonito ¿Eres funcional? No eres funcional No sé Es que esto De que no se Funcionar Las cosas A mí ¿Qué quería hacer yo? Es que me estoy Imaginando cosas Que puedo poner aquí Pero realmente No me imagino Nada bueno Este Este va a ser Mi cuarto Lo decoraré Luego Y quiero Que sea simétrico Quiero hacer lo mismo Al otro lado No hice puertas Maldita sea Tengo que hacer puertas Perdón Es que yo Yo funciono Por partes O sea Yo como que Funciono en cuotas Si no Tengo que hacer Una cosa a la vez O se me olvidan Las demás No puedo estar pensando En tanto al mismo tiempo Como que mi cerebro Le da aquí Muerte y destrucción Y es incapaz Pero creo Que ya con esto Si voy a tener Las puertas justas Que bien Es que no me gusta Tener puertas Ahí guardadas Porque me da O sea Yo no entiendo En que momento Minecraft dijo Uy Vamos a hacer Que las puertas Sean de tres Wow O sea Eso No lo entiendo O sea De verdad que no O sea De verdad que no No entiendo Eso A que vino Pero Este No sé O sea Es que Claro ¿Qué estoy haciendo? No sé Es que yo me estoy Imaginando cosas Muy raras O O O No es que no No queda Que estoy Pues es que yo quiero Que sea todo muy estetic Pero no puedo O simplemente lo ponemos Aquí Y ya O sea Pues sí O sea Sí Sí A ver Esto A qué altura Lo hicimos Ok Ahí podría ir Una antorcha Pero Tengo que ir Por ella A ver Vamos a No Es que Se me hace de noche Dios mío A mí me estresa mucho Que se haga de noche Porque siento que aquí va a venir Es que eso es lo que me da tristeza De esta casa Que Si no la ilumino bien un poquito Me aparece aquí Jesucristo En patineta Y me destruye todo Entonces No O sea No A ver Vamos a No ocupo tantas antorchas Aquí Dame esto Bueno y también dame otra de estas Que tengo aquí Pum Listo A ver Quiero O sea A mí me encanta Como esto Todo esto Comenzo con una sala de cofres Y ya tengo hasta segundo piso Y no sé qué Y quiero hacer sótano Es que sótano lo puedo hacer fácilmente Pero Pues a ver qué tal Lo quiero dejar Quiero un sótano bonito No sé si se puede hacer sótano Porque Agarré el mejor lugar Que es la Cima de una montaña Que justo mi casa Si sigo bajando Va a desembocar en nada O sea Claro O sea es que no Qué depresión A ver esto Cómo es Cómo lo hice yo Claro Claro Ah ok 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 Ya 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 lo entiendo O sea es que Estaba aquí Diciendo Cómo hice eso Pero ya O sea ya estoy Como que Carburando un poquito más Y ya 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 sé Qué es lo que hice A ver Pero esto no es así No 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 Esto no es así A ver O sea esto tiene que ser Un bloque Más alto que lo demás Entonces Tiene que ir así Ok 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 Ay me quedo sin madera Qué felicidad Bueno ya Cómo llevamos Este 22 minutos de grabación O 23 No sé cuántos llevamos Creo que más o menos eso Lo voy a ir dejando por aquí Este Me gustó Me gustó mucho este episodio Me gustó mucho Ir viendo Como que La idea que yo tenía Si se puede Si es normal Y si se ve bien Entonces mira Es que esto Me encanta Porque Es como ver Un mecanismo O sea Esta casa me recuerda A ver un mecanismo De Como Estas cajitas Estas máquinas Que en vez de Ser recubiertas Por madera Son recubiertas Por un material Transparente Y se puede ver Todo lo que pasa Dentro Me encanta O sea me encanta Como que Este espiral Porque siento que es Como que Ay no sé No sé No sé lo que me imagino Pero me encanta Entonces bueno Yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí Este Y bueno Lo que digo O sea Díganme si Quieren ver aquí Que quieren ver En esta casa Si hay algo Que digan No pues esto Está feísimo Horrible Horroroso Esto que hice aquí No lo voy a quitar Nunca lo voy a quitar De hecho esto Quiero que sea la miniatura Del video Así la voy a poner Pero bueno Ahora si me despido Por mi parte Esto es todo Y besis de fresis Peace